40 principales te invita a una nueva edición del Flow Fest Este 16 de agosto en el Grupo de Palermo Flow Fest y Flow, porque sabemos que querían más Jerry Alvarez en vivo, además la sexta calle latina, Tiny Loops Y los exponentes más calientes de género Metid en los 40 principales puntos con puntuar y ganad tu lugar Flow Fest y Flow El festival de reggaetón más caliente Lo vivís una vez más por 40 principales Y su una producción One Blood Music Bueno, mi gente, este es Jerry Alvarez, el dueño del sistema Dándoles a ver que esto es Flow Fest Reloaded Jerry Alvarez, un top of the world music, 16 de agosto Grupo de Palermo, Argentina Gracias por la oportunidad que me han brindado de estar por segunda vez con ustedes Los quiero un montón Jerry Alvarez, el dueño del sistema Esto es One Blood Music You know how we do it, baby Los esperamos el 16 de agosto en Groove Palermo Jerry Alvarez, el dueño del sistema Saludos a mis fanclones en Argentina Yes Nuestro cuerpo se puede dar a encontrar y hoy me aseguré De traer el sueño caldo aunque tú y yo